Ya salieron los datos de comercialización de vehículos al cierre del mes de agosto y conforme a lo que se está reportando, en este mes se comercializaron, bueno, el mes pasado, se comercializaron 78,235 vehículos ligeros en el mercado mexicano. Se trata de la cifra más baja para un mes en lo que va del año. Bueno, vamos, estos datos, nomás recordar, son del INEGI, que es el organismo que se dedica de recibir la información de las armadoras y de procesarla. Vamos a platicar con Guillermo Rosales, él es director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Darío, muy buenas tardes. Qué gusto estar en tu programa. Oye, entonces, en lo que va del año, ¿agosto fue el mes que menos vehículos se vendió? ¿Se vendieron, perdón? Así es, así es, Darío. El mes de agosto nos deja con un ligero incremento, solo del 1.4% respecto al mes de agosto del año 2020, cuando se comercializaron 77,120 unidades, y esto tomando en cuenta que el año pasado estábamos en la parte todavía de fuerte impacto negativo como consecuencia de la llegada del COVID-19. Tenemos en el mes de agosto estas 78,235 unidades y haciendo una excepción del dato del 2020 por esta circunstancia que estamos comentando, el impacto del COVID-19, tendríamos que remontarnos hasta agosto del 2011 para encontrar un nivel de venta similar a lo que ocurrió el mes pasado. Y esa simple comparación con el peor año de la historia reciente, 2020, y remontarnos hasta el 2011, pues nos ubica en la situación preocupante en la que acontece el mercado automotor de vehículos ligeros en México, Darío. Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Rogelio Varela. Guillermo, ¿cómo se explica esta caída? Ya van dos meses que las ventas de autos, de vehículos nuevos se están debilitando. Muy buenas tardes, Rogelio. También, como siempre, un gusto saludarte. Tenemos que analizar que a nivel mundial estamos enfrentando una crisis muy fuerte en el suministro de semiconductores. Hay una escasez como consecuencia de una demanda exponencial en la elaboración de artículos electrónicos tales como pantallas, teléfonos, tabletas y computadoras. Todo esto como consecuencia también de los cambios en los hábitos, en las utilidades que se tienen a nivel global como consecuencia de también la transformación ocurrida en la educación, el empleo con el COVID-19. Y esto lo que está colocando es ante una escasez y una concentración en la producción de semiconductores que haya una insuficiencia para el suministro a la industria automotriz. Con ello, hay a nivel global líneas de producción que están teniendo paros o una operación discontinua y afectando el suministro de vehículos. México no ha escapado a esta circunstancia. Durante el primer semestre del año ya estaba presente esta crisis, sin embargo, fue posible sortearla adecuadamente en función de la disponibilidad de inventarios con los que contaba la industria. Esto se ha agotado y en el mes ya de julio tuvimos problemas para poder cumplir las expectativas y en agosto ya está recrudeciéndose esta insuficiencia de producto, teniendo dificultades para cumplir con las solicitudes de los consumidores. ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, de acuerdo con los reportes globales, se considera que este desbalance entre la demanda y la capacidad de producción de semiconductores continuará a lo largo de lo que resta del 2021 y será hasta finales del primer semestre, inicios del segundo semestre del 2022, cuando se podrá tener cierto equilibrio entre la demanda y la producción de semiconductores y con ello poder ir normalizando la producción de vehículos. Por lo tanto, estamos haciendo reconsideraciones en lo que es nuestra expectativa de ventas de vehículos ligeros para el año 2021. Rondábamos un millón setenta mil unidades y con ello un incremento cercano al trece por ciento en comparación con el año pasado. Oye, Guillermo. Guillermo, de estos setenta y ocho mil doscientos treinta y cinco vehículos que se vendieron el mes pasado, ¿cómo estuvo la mezcla por marca y por tipo de unidad? ¿Qué es lo que más está demandando el mercado mexicano? Bueno, la demanda sigue estando concentrada en los vehículos de menor precio. Estamos hablando de los automóviles subcompactos y los automóviles compactos en esta sumatoria. Sin embargo, es justo los automóviles subcompactos, los automóviles compactos, es decir, los que tienen menor valor agregado, los que están siendo mayormente impactados en las decisiones de producción de los fabricantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante la escasez de microchips, los fabricantes están teniendo que tomar decisiones de a dónde canalizan esos microchips que están escaseando. Por supuesto, la decisión es privilegiar la producción de vehículos de mayor valor agregado que no son los que se consumen en el mercado mexicano. Y adicional a esta circunstancia, estamos también enfrentando la problemática de que los precios de los vehículos en México son, en términos comparativos, más bajos que en cualquier otro lugar del continente americano. Entonces, hay menos capacidad de suministro del tipo de vehículos económicos que se demandan en nuestro mercado y además de ello, se están privilegiando el envío de estas unidades a los mercados que tienen mayores márgenes de utilidad. Esto pues agrava la escasez de inventario para satisfacer los requerimientos de la demanda en nuestro país, Darío. Claro. Guillermo, con un ambiente de tasas de interés pues todavía pues bajas, ¿qué tanto están aprovechando los consumidores mexicanos para solicitar financiamientos para la compra de vehículos? Hay un movimiento muy interesante en el mercado financiero, a diferencia de lo que ocurrió en crisis económicas recientes en el pasado, como la del 2008-2009, en la que hubo una muy fuerte contracción en la oferta crediticia. En esta crisis 2020-2021, el mercado para crédito automotriz se ha mantenido abierto. Fue muy rápida la respuesta que dieron las instituciones bancarias y las propias financieras automotrices en facilidades a los deudores cuando se detonó la llegada de COVID-19. Y eso generó que el crecimiento de la cartera vencida no fuera tan significativo, no tenemos un problema de cartera morosa y esto está permitiendo que siga la competencia entre los ofertantes de crédito. Por supuesto, hay un mayor rigor en la selección de los créditos autorizados, pero se está manteniendo un constante, una recuperación de lo que es el otorgamiento de crédito a lo largo del año. Bueno, claro, va aparejada en este momento con la insuficiencia de producto y por ello veremos que también el número de créditos autorizados durante agosto y los meses subsecuentes tenderán a disminuir por esa circunstancia de falta de oferta de los vehículos. Bien. Rogelio. Pues Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Darío, Rogelio. Como siempre, buenas tardes.